Marisol García, les doy la bienvenida a una nueva edición de 24 horas, edición central por supuesto y vamos con las noticias de inmediato. Un joven fue baleado en la puerta de su casa por resistirse al robo de su mochila. El resistirse al robo de su mochila pudo haberle costado la vida. Moisés Lobera Cachique recibió un disparo en el tórax minutos antes de la medianoche a pocos metros de su casa. Un despiadado ladrón estaba dispuesto a todo para conseguir su botín. El joven de 21 años, tal como se observa, trataba de evitar ser asaltado sin pensar quizá que este delincuente tenía una pistola. Cuando Moisés regresaba de trabajar, se percató de la presencia de un delincuente. Decidió correr y fue interceptado en este punto a solo un metro de su vivienda. Ambos forcejearon, pero finalmente el ladrón le disparó en este lugar. Mientras el ladrón huía, el joven estudiante de administración caía en medio de la pista. Pese a que intentó ponerse de pie, no pudo conseguirlo. No le quedó otra opción que gritar por ayuda. La primera en salir fue su tía, quien decidió volver a casa y llamar de inmediato a la policía. Uno a uno fueron saliendo los vecinos quienes trataban de ayudar en todo lo que era posible. Pasaban los minutos y la desesperación se apoderaba de los familiares de Moisés, pero ni la policía ni serenazgo llegaban al lugar. Hemos llamado a la policía, al serenazgo, que no se apareció. Yo tuve que venir con mis propios recursos y trasladarlo acá al hospital más cercano. ¿Usted trajo a sus sobrinos en un auto particular? Sí, en un taxi, en un taxi particular. Estos agentes llegaron a la escena del delito a las 9 de la mañana, 9 horas después de ocurrido el asalto. Precisamente la falta de atención por parte de la policía fue una de las principales quejas de los vecinos de la zona. La policía necesitamos el apoyo. Cuando se los llama, demoran, por favor. ¿Dónde están los comisarios de esas agencias, de las comisarías? ¿Por qué nos mandan ahí mismo? Hay veces vienen cuando ya la persona está muerta. El hecho ocurrió en la urbanización Los Cardines Naranjal en San Martín de Porres, en donde, aseguran, suelen registrarse asaltos de este tipo. Hay motos que son motos lineales, a cualquier instante pasa, te arrancha, de frente te ataca con la arma y ya pues obvio uno se tiene que dejar, ¿no? Tras varias horas de angustia, la familia Cachique recibió una buena noticia, Moisés se encuentra fuera de peligro. Pese a que en este caso el joven logró sobrevivir ante un asalto, lo último que debe hacer es poner resistencia.